ahí salen los cuales estemos todos intercom crew por favor también sería bueno que se pusieran intercambios si poneros alguno en crew porque no me dejo no no puedo aquí detrás no puedo seguramente sea la posición del operador del jefe de cargas el que está subiendo el jefe de carga está todo está todo del de arriba quien se subió de jefe de carga yo padrino perdón dime cualquier cosa me dicen arranco motores cuando me diga padrino adelante estamos ya todos me comunicando morsa 1-0 arrancando motores venga autorizados venga ¿te animo? si si vamos sigue la ruta amarilla rumbo 60 grado por ahí 50 45 50 45 en la ruta de ruta venga veamos el arco total de 10 metros ruta cuanto tiempo hacía que se cierran los rábaros aquí No sé, porque viremos de hacerlo más, ¿eh? Bueno, pues acaso nos da un poquito mal de altura, porque es mucho más. Sí, pero gracias ya. Y tenemos algún pecado que haya que tomar los controles. Gracias por ver el video. ¿Por qué le seguimos comprando tintores a los rusos, tío? No me gusta eso. Sí, supongo. No, por lo menos puedo aprender una palabra en rusa. Sí, supongo. Sí, supongo. Sí, supongo. Estoy mirando a ver cómo hacemos esto. porque llegaremos a este punto y aquí donde nos dividimos y tengo dos opciones o ir bordeando toda la costa que están cubriéndonos de posibles patrullas sin la carretera si el tema es que tenemos que estar entre las siete y cuarto y siete y media ya colocados y con los con los con los checkpoints localizados vale va a ser un vamos a ir muy 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 justo de tiempo creo yo estaba tenemos que ir cuando una vez aquí meternos una carrera hasta llegar aquí básicamente porque calculo que necesitamos aquí bueno calculo que en estimados yo creo que a las 56 estaremos ya desembarcando vale o por lo menos en el punto desembarcando diría yo que vaya el formato de que me tengo una carrera curiosa y aquí es donde tengo yo mi duda como era esto Y... Espera un momento... Estoy... La más tarde es 4 metros. 4 metros... A un... A 200 grados, aproximadamente. Vale, VLZ en visual. Uff, aquí hay más profundidad... Vale, voy a entrar... De oeste a... Eh... Sí, coger la longitud... Río... Ojo, aquí hay me... Hay... Hay menos profundidad... Vale, va a ser un punto... Es un punto... Sí, avisan de que es complicada la bajada. Recibido, gracias. Uy... Aquí ni de coña... Cruzar para allá ni de coña... Padrino... Adelante... Para el agua... Para... 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 Para saltar... Que no hay mucho fondo... No sé a qué al saltar... A sus coñemos... Recibido... Pilotos... ¿Me oyen? ¿Me oyen, piloto? Sí... A un segundo, por favor... Vale... Vale, perfecto... Abajo... 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 Vale... Último... Regrupar... 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 Avanzar... Ahí... Faltaba alguien... ¿Qué era? A ver... Eh... Avanzamos... Hacia el este... Por el río... Por esta oreja... Vale... Diría de ir... A... Lo más rápido posible, eh... Vamos en columna... Abrimos sierra, ¿vale? Venga... Apurando... Y al trote, venga... ¿Nos seguís? Sí, sí... Vamos detrás... Dejamos un poco de distancia... Y vamos detrás... Y rápido, eh... Hay que ir rápido... Vale, señores... Vamos a ir detrás de sierra... Dejaremos una distancia... De unos pocos metros... Y... Al trote, ¿vale? Al ritmo que van ellos... Un segundito... Yo no me incorporo... Que decreta... Rostro, apunté el color... Si... Si... Se activa ese... No, está blanco... Hay que coger más sol... He dejado la huerta detrás, ¿eh? Un camino... Vale, me quedo aquí... No hay camino... No hay camino... Vale... Vale... Gracias. Vale, ahí viene. Está recogiendo la antena. Vale, vamos. Vámonos. Interrogo. ¿Algún problema con retaguardia? Cambio y corto. Negativo. El radio estaba comunicando. ¿Todo bien? ¿Ha respondido bien? Sí, sí. Ha llegado, ha llegado. De lujo. Aquí no hay muchos árboles arriba, entonces al poner la antena se está perfecto. Perfecto. Quiero un interrogo. ¿Qué dispositivos llevas encima? ¿Explosivos? Cuatro cargas de bloque de emolición y dos de dispersión. Residuo. ¿Vosotros escucháis bien la radio? Sí. Yo no escucho a nadie, tío. ¿Has en 55? Vamos a ver si te cambió. ¿Has probado radio, a ver? Radio check. Ah, estoy claro. Ahora sí va. Ah, vale. Interrogo su financiadora. Afirmo, esta operación es sin gilosa, así que... Ah, yo se lo tengo puesto. No, no escucho las radios, eh. Os escucho a vosotros hablar, no las radios. No sé qué pasa. ¿No ha escuchado el rostro, lo que ha dicho? No. No, me lo pongo ahora cuando vamos al primer alta. Ah, si me la pongo derecha solo, no la escucho. Me la he tenido que poner izquierda y derecha. Bueno, por nada. Qué raro. Vamos, te has sordo de un oído, eh. No, coño. No, virtual... Claro, virtualmente. Por meterme en el rol, coño. Joder. Oh my God. Un poco más de otro mapecho el chaval, ¿sabes? ¿Por qué estar sordo yo, joder? Si estoy hecho un roble. Estoy para gritar y todo. ¿Qué sordo, gordo tú, cabrón? Joder. Bueno, pues nada, al final me ha fallado el recluto o soldado. Sí, sí, ha desaparecido en combate. No, pues nada. Uno menos, como en Canarias. Pues sí. No sé si he reclutado soldados, pero... No, 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 claro. Pero bueno. Creo que el último día estuvo con nosotros, lo que no recluto. Realmente no me esperaba a nadie, así que tampoco me ha cambiado mucho los planes. O sea, tuve que cambiarlos luego, cuando me enteré, así que... Me ha perjudicado mucho. Vale, si puedes hacer sprint para intentar regruparse con el grupo. Hasta que te canses. Claro, por eso. Llevas el ritmo. ¿Qué dice? Han hecho un alto sierra aquí, a la altura del camino. ¿Qué ha pasado? Procedido. ¿Pero? ¿Pero seguimos? Sí, que se quede el 2 cubriéndonos el salto, por si acaso, y los demás se... Ahora os pillamos. Dime guardas, perdón. ¿Ha pasado? O sea, ahora te lo digo. Simplemente están diciendo que está aquí ya. Ah, vale, vale. Udwin. Hostia, vaya putada, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué ha pasado? Estos cabrones son jodidos, ¿eh? De matar. Sí, 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 salta, salta. El tirón. Vamos, sprint. Vale, buen trabajo. Como sprint temas, voy a tirar los salinos por el bolo. No te preocupes. No, tú cuando tengas que parar avisa y... Hacemos un alto nosotros. Que sobrepasen. Eso es. A ver, ¿qué hora es? Uf, 7 y 5, ¿eh? Sí, ya. Vamos un poco justo. Sí, sí. Muy justo. 2, si intenté sprintar hasta recorpar. Se refiere hasta coger a 1, ¿no? Correcto. Sobrepaso. Agregamos un poco justo de tiempo. Interrogo alto a 1. 1. Hemos hecho un alto hasta que regrupéis un poco, por lo menos una distancia provincial. Procedido. Procedido. Eh, dime. Procedido. 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 Que vayan salvaguardando si llegan el río, ¿vale? Sí, sí, sí. Es la que usted le acabo de preguntar, que porque me habían parado. Vale, vale, vale. Estamos sprintando a los de aquí atrás, pero es que el médico se cansa. Por favor, a ver si van a ser bien. Padrino, interrogo. Esperamos a... No, no. Seguid, seguid, seguid. No poréis. Sí, pero en el río que tenemos que tomar posiciones defensivas, según lleguemos, para cubrir la sierra. Vale, venga. No, 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 no. ¿Dónde estás? Yo, yo. Tira, 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 tira. No, 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 no. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira. Delta en posición Sierra cruzando Vale señores, cubrimos a Sierra Está cruzando Delta de Sierra, iniciamos Que algún bilomio Se venga más a A la derecha de Sierra Que están cruzando por aquí Más que nada para cubrir El sector sur Hacia sur Os recuerdo a todos Silenciador Silenciador Están ahí Uno saltando Camina Tres, regroupe se ve un poco más Recibido un camino Copiado Aguardad un momento Aquí está el primer binomio Y os adelantáis Recibido Ya mandé el primer binomio Para ir agilizando Delta de Sierra Podéis ir cruzando Si queréis Recibido Vamos Vamos Saltamos Todos Sí, sí, sí Todos Todos Vamos Nos cubres y Erra Vamos Vamos Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bien. Gracias. Llegando al pueblo, ¿verdad? Afirmo, en la entrada, es como un control de entrada en el pueblo. De tangos. Hay mucho... parece que ahí hay como mínimo hay una patrulla. Están tumbados eh. Vale Hablo del check, una patrulla en el check, justo en el check ¿Ves algo más en el pueblo? Se me ha ido un poco a la derecha escurada, a ver si puedo lanzar otra y tener mejor visual Pero está complicado con el viento en contra y tal Vale, el resto vamos a donde está el binomio 1 y nos preparamos para cruzar ¿Mantengo yo con el resto? Sí, sí, mantengo Necesito que os recolpéis con nosotros para poder cruzar de forma segura Estoy escuchando tiros Sí, se escuchan disparos, es posible que hayan visto la cámara Bueno, mientras solo sea la cámara y no nosotros No tienes más, por si acaso Ok, recibido Vale, nos rompamos todos ya con uno No, en principio el fuego viene de la zona de sierra ¿Seguro? Yo lo escucho por norte Sí, 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 correcto, lo acabo de escuchar Vale, vale, pues venga, cuando estemos Sí, podéis cruzar 3, 4, volvimos Vale, 3, sigo cruzando ¿Puedo lanzar otra aquí, patrino? No, 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 no ¿Cuántas te quedan? Te quedan dos Bueno, guárdalas, por si acaso Cuando estemos... Cuando crucemos puedes lanzarla, ¿no? ¿No te molesta los árboles? No, te molesta esa mejor zona para lanzarla que allí ¿Pero te llega de aquí a allí? Estamos muy lejos Yo te diría que... Yo te diría que esperarlas a cruzar Y ahí, si quieres, la lanza Ok, ok Además, así tienes más control de... Bueno, vamos, cruzamos Uno en la otra línea Yo creo que va a ser lo mejor Esperar a que lleguemos ahí Lanzar otra cámara Echar un nuevo vistazo Uno continúa el avance 3 en tierra Vale, eh... Si me oís, mirad bien que estéis en susurrar No sé si me oyen en el agua Eh... Lo dicho A ver si no sale esto redondo Uf, y 23 Dos operativos en tierra Busque zona óptima para lanzar a Han y R Y si puedes cantar todo lo que veas O indica más o menos Vale, continuamos Uno, desde que tenga el visual del pueblo a un alto O del checkpoint Hacemos alto Eh... Vemos el pueblo y sus edificaciones Pero todavía no el checkpoint No hables por radio Bueno, así habla por radio Como blanco, vertiente izquierda Estoy conectando con la cámara A ver si... Como blanco Aquí hay un modo blanco En 0,62 grados Desconozco origen Vale, atentos por si acaso Intentar localizar los enemigos del checkpoint ¿Qué ves? Veo el poblado Ha pasado por el medio Pero no es No... Veo el checkpoint Pero los checkpoint están fuertemente armados Vamos, vamos fuertemente Y estoy rey un par de tangos Fumbados Vale, eh... Justo en el... Imposible algún tango en el tejado, eh ¿Puede estar en... El checkpoint justo en el punto de Bora? Más o menos Te robo, nos quedamos en la espera de... De la cámara Sí, estoy hablando con el operador Vale, perfecto Vámonos Adelante Los tangos de los chimpós Están tumbados, ¿vale? Hay dos a uno en cada lado Y hay... Recibido corona Vale, señores Buscamos el... El checkpoint Y... Vamos a hacer el planteamiento ya Recibida ¿Alguien te quedas tú por Landa? ¿Me salgo yo de Landa? ¿Quedan cinco o te toco máximo para que pase... Si quiero, sí Venga, me quedo solamente con... Porque esté más... Sí, sí, porque esté más cómodo O sea, si quieres quedarte Si quieres escuchar algo Pero... Si acaso caiga o lo que sea Como tú veas Venga, va Lo que sea más cómodo para ti, eh Posible checkpoint en la zona de Débora Vale, uno ¿Interrogo disparos? Desde posición 040A De checkpoint ¿Hace nosotros? Afirmativo Vale, nos cubrimos y respondemos Nos vamos abriendo hacia la primera vivienda Hacemos cobertura con humo Joder Bueno, no sé cómo coño nos han visto No entiendo, tío Cobertura de humo realizada Vamos, poco a poco saltamos Hasta la cobertura De las primeras casas Tres minutos tenemos, señores Vamos Yo no entiendo Tres minutos No entiendo, no entiendo Vamos Pero no entiendo Vamos Vale, nos dirigimos hacia el puente Vamos a neutralizarlo Tengo una pierna ruta Creo que está adelante en el árbol, curándose Tango, dos tangos eliminados Desconozco, sin más ¿Del checkpoint, robo? Afirmativo Vale, vamos avanzando, o sea, a esa dirección Veo ruta guardia Huerta, ¿quieres suplantar tu...? Hay que coger una radio del enemigo ¿Vale? Si tiene la frecuencia de 50... Uh, se ha desconectado para ahí ¿Vale? Que el enemigo Tendrá la frecuencia 105 Por si la quieres pillar y A... Subplantar la identidad tú Aparentemente zona limpia ¿105? Sí, no, pero de la radio del enemigo Creo yo, vamos Ahora cuando lleguemos allí Este esto está limpio Lo confirmamos, ¿vale? Te comento Vale, ¿nos movemos ya? Venga, vamos, vamos, vamos Recibido ¿Todo limpio? ¿Entro robo? Los dos tangos que había aquí... Sí Recibido Los tangos al parecer Uno de ellos ha desaparecido Sierra de Delta Adelante Delta Débora Va a ser complicado Hacerse pasar por ellos Eh, bueno Escuchamos en corona Ruido de vehículos Pero no vemos nada Recibido Nosotros por ahora nada Vale, ¿qué radio tiene este hombre? Bueno, no, mejor ¿Verdad no me... Vale, coloca una carga Con código, ¿vale? Para que te lo dones tú En el puente En el puente, ¿vale? Llegando al río Pero explosivos No, no Para que no se dañe demasiado En caso de... No explotan, ¿no? Confirmas que no explotan Explotan, pero en menor medida Que una... No, pero me refiero El vehículo no explotará Se puede dañar Pero es que depende De cuántas pillas Si vas ahí a 80 por hora Te lo llevas a poder No, es que no Quiero evitar eso Porque son productos químicos Y no sabemos La reacción que puede tener Eh... Padrino, cogí posiciones Con rostro Sí, sí, perdona Coger... Ir cogiendo coberturas Y zonas altas Para cuando venga el convoy Quiero cargas exclusivas Con el código La demolición ¿Vale? Para que tú las controles No quiero que las pisen No quiero afectar al vehículo Tampoco, ¿vale? Vale, vale En caso de... Y que las tengas a la vista Tú En caso de que pase el camión Pongo la dispersora Y la activo cuando pase Y así nada más que se dañe Mientras sea que tú la activas Me da igual Que no sea automático Sino que lo activas tú Vale Vale, eh... El tema de radio ¿Cómo? ¿Qué es radio? No me deja ponerme el uniforme Del enemigo ¿No? Negativo Oye, ¿y el tuyo? ¿Dónde está? Atención para todo Delta Queda minada la zona del puente Ha desaparecido el cuerpo, Goku Ah, te lo has escondido, vale Aquí... No, ha desaparecido Pero... Han desaparecido los cuerpos No, pídate No te puedes equipar Ahora hablo con... ¿Entonces? Vuelve a equiparte como estaba Pues si no se puede equipar Ahora lo comento Vale, todo el mundo Menos que no que está colocando las cargas Buscamos posiciones Para hacer la posible emboscada Del convoy Y... Prioritario Abatir a los conductores ¿Vale? Vale, que uno... Que el enemigo 1 se coloque... Eh... Al... Al eco Interrogo posición del enemigo 3 Eh... Al otro lado de la carretera Vale, donde está 2 Copiado Vamos a estar un poco más dividido Vamos a estar buscando la escalera Vale, tengo el checkpoint Otro checkpoint Al final del pueblo Con tangos Ah, voy a ir de vehículo, eh Dirección Atentos, eh Y el checkpoint está ahí en pie Mucho ojo Creo que desde eco, eh ¿Me confirma, Kirong, que viene por ahí? Negativo Estoy ahora mismo en norte Pero no Vale, norte de... No puede ser Porque está en sierra Norte de la población Me refiero Ojo Si, es verdad que se escuchan vehículos al norte Vale, necesito apoyo para abatir el... 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 El checkpoint Al norte no, al sur Ah, ok Al sur sí se escuchan vehículos Perdón Si, empiezo... Empiezo a escuchar Sí, sí, sí Del sur Confirmo, sur Vale, eh Cancelamos lo del checkpoint Vamos a ponernos en... En coberturas Y a mi señal abrimos fuego Repite mensaje A lo mejor va a pasar por todo el punto Y cuando vaya a salir de la isla Si están las minas colocadas Se las comen de espalda Los pillamos en retaguardia Desconozco ¿Nos ponemos las máscaras, interrobo? No, no, por ahora no Si el vehículo no... No explota ni nada No debería saltar los productos químicos Da la sensación que han parado en el checkpoint de sur, eh Yo lo tengo en visual y no veo nada Aquí tenemos un edificio un poco más alto Que quizá nos dé un poco más de margen Y no sé si... Movernos hacia él Eh... Ahora o nunca Yo estoy... Tengo en visual la carretera toda del sur Aprovechad si os podéis colocar mejor Y recuerdo que está el checkpoint... Hay tangos Del sur Cuento 2 Yo tengo norte Que si alguno me apoya Podemos incluso abatirlos ya Antes de que llegue el convoy O dos Aproxímese Que estáis más cerca Y abatirlos Estamos subiendo la azotea Ok, tenemos visual ya Voy a intentar abatirlos ¿Estáis bien, dos? Afirmativo Afirmativo, abatido Los dos abatidos, ¿verdad? Afirmativo, los dos abatidos Vale Que uno se acerque Y compruebe Si puede disfrazarse Vehículos en movimiento Vale, alto, alto, alto Entonces También hay una patrulla Al lado de los vehículos La acabo de ver, eh Se aproximan por... Se aproximan por eco Que a ustedes nos vean Vale, que estáis muy lejos Y no podemos apoyar Ok Simplemente ir cantando Lo que veáis Interrogo, van por la carretera, ¿verdad? Los tangos están metiéndose por la selva Los vehículos iban por carretera De momento nada más un vehículo Un camión Va a entrar ahora Nuestra vía principal Eh, que lo dejamos pasar Visto, visto Sí, sí, ustedes sí Nosotros no Eh, tres y dos Uno y tres Atentos Acaba de pasar por el primer check point Atentos y abatimos conductor Aguanta, Lima Ahora Abrimos fuego Lleva el tango detrás Lleva el tango detrás Lleva el tango detrás Lleva tropas, eh Conductor batido Vale, atentos Si se bajan Interrogo dos ¿Estáis bien? Afirmativo Que batiendo a las tropas Del camión Interrogo dos Disparo Eh, eh La patrulla Que les confirmé antes Rostro caído Viene, viene un Me abre fuego Me abre fuego Buenísima Dos, informe Rostro caído Lo estoy vendando Vale, veo múltiples tangos Por el sur Me aseguro irá A la posición de dos Afirmativo Pero adelante Tango cruzando la calle del sur Se acerca otro vehículo Abatimos al conductor Vale, abatido, abatido Conductor abatido El acompañante se ha bajado De mucho ojo Está por la zona de eco Negativo, negativo Está abatido Está delante mío Recibido Entrando a edificio Entrando a edificio Recibido Yo no le doy, ¿en serio? ¿Dónde está ahí? Arriba del todo Me han tirado a dormir ahora Informe por binomio Uno verde Tres amarillos Joder Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Tres Robert, ¿te puedes encargar? Con el AT Vehículo ligero Es una ametralladora Se puede abatir al conductor Ah, vale, vale, vale Venga Pensé que era un VTR Venga Activo, vehículo ligero Pues localizamos y abatimos Cierra de Delta Cierra de Delta Hola ¿Informado por binomio? Más audio, más audio Dos amarillos Parece que ha sido alguno de los motores Que hay aquí Verde, yo, verde Es el camión, eh El que está abatido Pero no sé por qué Encendió Delta de Sierra Eh, cierra de Delta Perdona Cierra, me han copiado Suena lanzamiento de misil Lanzamiento de misil Helicópteros, helicópteros Un montón de vehículos Eh, ¿puedes confirmar si es aliado o enemigo? Negativo, November Escucho muchísimo ruido Son muchos, muchos helicópteros Creo que van hacia base Tres helicópteros ¿Que alguien nos confirme Que si son enemigos o aliados? Enemigo, enemigo, enemigo ¿Dirección? Noreco, dirección Noreco Vale, se dirigen al segundo punto Entonces se van a reforzar, eh Lo vamos a hacer jodido Por la segunda parte Vale, seguimos limpiando Eh, huertas Informa que ve sobre esto Otro camión se aproxima Otro camión se aproxima Por la misma vía Vale, atentos Rostro verde Buena, médico Rostro, empieza a usar tus juguetes Pero mucho ojo con los vehículos, ¿vale? Que no sabemos que tienen productos químicos o no Ok, recibido Eh, Jairo Te encargo Eh, de que cada Tres, cuatro minutos Preguntes por mí Copiado Tropas por ciento cuarenta y tres Eco de la posición Me tenéis localizado, ¿verdad, Jairo? Adelante, Sierra Adelante, Sierra Me alegro de oírlo Estimo intentando contactar con ustedes Aquí, Sierra Informo Nuestro Lima está caído Y tenemos dos integrantes más de Sierra abatidos Estamos en la zona del Del checkpoint Interrogado Interrogado, ¿habéis abatido el de la calle? Uno desconozco Vale, uno El conductor del camino está abatido Recibido, Sierra Nosotros estamos bajo fuego intenso Pero, eh, vienen múltiples vehículos Vale, hay un camión que se está moviendo por la parte, eh, Whisky Asia November Yo sé que estáis firmado en el batallón y han colacionado mesa Recibido, buen trabajo ¿Alguien ve algún tango más? Negativo de huertas Negativo de Víctor Negativo de 1 Audio de motor, no sé si es el vehículo que tenemos debajo Sí, es el motor del vehículo que tenemos debajo Vale, uno, encárguese de los vehículos que tenemos aquí en la carretera ¿Los apartamos o qué hacemos con ellos? Primero comprobar que no tengan nada sospechoso y luego los apartamos y ya miramos Recibido Los demás cubrimos Uno metiendo el saco Interrogo disparos Sí, alguno que esté moviendo Vale, huertas, ¿cogiste la radio del enemigo al final? Negativo de Noviembre Vale, ¿puedes intentar coger más que sea la radio del enemigo? Eh, ¿dónde se encuentra? Eh, cualquier cadáver ¿Tienes alguno cerca? Si no, tengo yo uno aquí Bajando También tengo varios cadáveres dentro del camión Vale, pues... Si no, Quirón, que ya no está ahí mismo Aquí uno... Venga, si lo tiene más cerca, yo es que estoy en un enoático Vale, muy bien Aquí uno para Lima Eh, adelante Solicito permiso para coger calibre 50 artillada enemiga Eh... Pero ahora no creo que haga falta Copiado De todas maneras la dejo cubriendo la carretera Sí, dejando en posición Dejar los vehículos que los colocaremos todos para que quede... Venga a recogerlos o los investigue o lo que sea Y apágale el motor, por favor Lima, tengo una radio Vale, eh... Colócate la radio enemiga Y ponte frecuencia 105 Y vete interrogando A ver si alguien... Intenta... Eh... Hazte pasar por algún enemigo Como que... Estáis en el... Estáis en el checkpoint... Eh, ¿cómo se llama el pueblo este? ¿Quién tono? ¿Quién tono, perdón? Y... Procedéis a pasar... Al checkpoint... Tan am ¿Vale? Y a ver que te he comentado ¿Me has entendido? ¿Me has entendido, no? ¿Bien? Pues se lo ha activado, se lo ha activado Vale, venga Acordaros de beber, chicos Vale, dos Si tenéis vehículos a mano Lo mismo que uno, ¿vale? Vamos a regruparlos y los colocamos en un mismo punto Con cuidado, eh Estamos en la azotea ¿Bajamos y nos regrupamos? Sí, sí Yo creo ya que si no... No creo que vengan más Pero con cuidado, por si acaso Vale, Jairo Voy a coger un vehículo Atento Por si me quedo callado Copiado Aquí uno para Lima Repeat frecuencia de comunicación con el enemigo Eh... 105 Roger Gracias. Gracias. He cogido un vehículo, lo reagrupo. Voy por la carretera principal, eh. Repito, voy por la carretera principal. He copiado, ¿Lima ha estado? Verde. He copiado. He copiado. Repita, Sierra. Perdón, aquí Sierra, perdón, confusión de radio, cambio. Sin problema. Delta, Delta, aquí Sierra 6, cambio. Adelante, Sierra. Adelante, Sierra. Aquí Sierra 6, solicitamos que contacte con Quebec, no tenemos radio larga para un apoyo aéreo, cambio. Re... recibido. Se lo... Sierra 6, Sierra 6, dígame sus coordenadas, y qué tipo de tipo de pollo aéreo necesita cambio. Aquí Sierra 6, informo, estamos en el punto Bravo 3, al norte de la población Tan-An, necesitamos derribar un BMP. Vámonos. Lo que sea necesario. No sé si está jodido, eh. Este es el paciente, podemos curarlo, eh. Claro, claro, lo he desarmado y demás. Y a ver si el médico puede ser algo. Sí, pero con Sierra 6, necesita... Tiene las coordenadas o tiene pero láser. Creo que estamos listos. Es para ti. Eh, vamos a controlar la junta. Ponemos a la misma de coordenadas, sabemos su posición aproximada, pero... Eh, la zona suelta. Visto, voy para allá, eh. Prepárate. Necesito unas coordenadas obligatorias para... O, aunque sean aproximadas un cuadrante. Procedo para X-Ray 086, para Jacky 280. De Delta, escopiado. Procedo a pedir el apoyo aéreo. Muchas gracias. Vale, pues no me dejan salir. Que va, tío, no me dicen nada. Me ha bullao ahora. Padrino, es la 105. Mira. Ah, mira que ya murió, ya, ¿no? No quiero esposarlo. Ah, ya murió, tío, mierda. Está muerto. No, no. Eh, dime, perdón, Quirón. 105, frecuencia enemiga. Pues he comunicado y no contesta. Necesito silencio de radio un segundo. No, ya ha fallado el coche, Padrino. Sí, sí. Lo iba a intentar rescatar, pero no... Tarde mucho. No me ha dado tiempo de sacarlo. Vale, podéis seguir, podéis seguir. No contesta nadie en la... En esa... En esa frecuencia. Vale, ve probando. Con el mismo mensaje siempre, cada vez que hay tiempo. Lo demás nos lo regrupamos. Llevo, voy en otro vehículo por el centro del pueblo, eh. Si veis algún cuerpo que pueda estar... Delta aquí, Sierra 6, cambio. Adelante, Sierra. ¿Qué haces? Eh... Cambiamos coordenadas. Está ahora mismo en coordenadas 085282. Colaciono 085882. 282. Colaciono X-ray 085. Esa firma. Enemigo. Visto. Huertas, ¿estás al tanto de eso? Huertas. Afirma, afirma, afirma. Está bajando, eh. Pude abatir, padrino. Está bajando, eh. Abate, 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 abate. Recargando. Eh, Robert, ¿tienes el AT? ¿Le puedes dar? Afirmativo, complicado. Nada, nada, nada. Nada, nada, creo que... A ver... Disparenle a la cola, a la cola. Vale, parece que cae, parece que cae. Delta aquí, Sierra 6. Preparado porque... Atentos, atentos, atentos. ¿Distancia, padrino? ¿Distancia? Eh, te digo, tengo... Segundo. Ciento... Doscientos metros. Buenísima, impacto. Buenísimo, hostia, de lleno. Hostia. Buenísima, buenísima. Qué grande. Lima, estado? Verde, verde. Buenísimo trabajo, señores. ¿Hay pizza? Eh, verde, verde, verde. Estoy con el equipo. Eh, ¿qué ha ocurrido? Estás con ellos? Eh... O sea... Ha explotado, básicamente. Porque el rostro lo ha dado con la guerra. Aquí sí está. Por lo que no... Ha... Abatido... Abatido... El camión... Que necesitábamos. Ha... Ha... Ha desintegrado. Demasiados mensajes, oigo, tío. Haría falta ir a revisar los cadáveres esos, pues... Si acaso... ¿No? Está vivo alguno. No, no, ni de caña, no. Ni de test, no. No voy a perder el tiempo. Eh, aquí vemos el segundo grupo. Segundo equipo. Ah, segunda misión, coño. Ha sido increíble. No, no. Sí, sí. Yo lo tengo grabado, eh. Sí, sí. Lo puedo hacer increíble. Yo lo tengo grabado. Ha sido brutal, ha sido brutal. Un homo de vehículo para ponerlo en una situación más óptima. Vale, señores. Lo demás regrupamos. ¿Dónde están los vehículos? Nada, seguro. Eh, supongo que Huerta nos da en frecuencia, ¿no? Cuando... Afirmo, sí, sí, sí. Está en frecuencia. Ah, vale. ¿Todo bien con Sierra? Que no... No he podido seguir el hilo. Eh, tenía un BTP y lo han... O sea, un BMP y lo han abatido. Residuo. Porque he pedido apoyo aéreo, pero al final se ha cancelado. Vale, pues regrupamos todo. ¿Dónde está Kiron? Vale, Kiron, eh, ¿puedes recoger las cargas? Sí. Venga. A ver cómo va el 4x4 en este coche. Oye, yo veo las ruedas a moverse, eh. No sé si está bubeado. Cuidado. Sí, sí, sí. Está bubeado, eh. A lo mejor habéis construido la trinchera al lado del... No sé. Me da mal rollo, eh. Cuidado. Por si acaso el bloque va bien. ¿Habéis revisado los vehículos? Mi padrino necesitaría un par de cargadores o algo. Yo llevo. Luego te pillo algunas huertas. Más que nada los camiones. Yo esto no creo que tengan nada. Pero el camión... Yo tengo otra radio enemiga, eh, padrino. Por si la quieres. No, no, no. Que se encargue solo uno. O sea, es el... O si no me hago un cacao mental. ¿Ya le hicieron caso a Kiron? ¿De qué? Ya le hicieron caso a Kiron o le hicimos el corazón. ¿Cómo que si le hicimos caso a Kiron? ¿Próximas acciones de Quebec? No preguntan. Un segundo. Eh... Vale. ¿Le has informado de los vehículos estos? Eh... No. También informo que hemos interceptado un convoy. Tenemos apresados tres vehículos de infantilidad ligera y dos camiones con cargamento. Cambio. ¿Cargamento? ¿Tiene algo? ¿Próxima qué? ¿Acciones planeadas? ¿Qué vamos a hacer ahora? Eh... Eh... ¿Qué vamos a hacer aquí arriba? 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 Yo creo que después de tanto escándalo pocos se van a creer. Sí, la verdad es que no tiene mucho sentido. Bueno, había que intentarlo también te digo. Vale, pues nada, tírala si quieres. Eh... Vale, a ver qué te dice Quebec. ¿Has dicho algo? No, aguantadme un segundo por favor, que va a invitar el radio. Vale, porque creo que vamos a llevarnos los vehículos estos artillados, eh. Más que nada, vamos a movernos rápido. ¿Qué va a quitar esta? No, yo dejo aquí una radio en el mapa pues se la quiera ahí. ¿Qué va a quitar? A ver si la quieres soltar. Ahí, ahí está. Se la quiera ahí. Aquí Guirón, vía norte de escape, limpia. Vale, uno, ir subiendo al vehículo artillado. Vale, dos, subir a este vehículo también. Creo que cabéis tres aquí. No, dos, dos. Creo que cabéis tres. La importancia de las comas, ¿os habéis fijado? Vale, Robert, sí, vete tú en este mismamente. Conduce. Y... Quirón y yo vamos en el... El camión. Por ejemplo... No, el camión no, diría en el otro. El camión voy a dejarlos aquí por si Yuri quiere recogerlo, investigarlo o lo que sea. Vale, comunica eso, ¿vale? Vamos a dejar vehículos en esta posición por si Quebec quiere investigarlo. Deja los marcados si quiere. Vale, eh... Víctor uno, colóquese, vaya colocándose hacia el norte. Ahí. Ok, me parece correcto. Te doy... ¿Me oye conductor, Robert? Creo que es. Sí, 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 es que no... Hay que dividir eso. Esta venta de Sierra. Vale, vale. Un segundo. Que vaya colocándose al norte. Ahora tenemos los camiones... El convoy abatido. Y estamos a la espera de... De órdenes. Dile... Un segundo. Un segundo. Dile que nos vamos a regrupar con ellos y vamos a ir en vehículos artillados desde el sur. ¿Vale? ¿Necesitas ayuda, interrogo? ¿Vamos nosotros a Corona, no? Sí, sí, vamos a ir a subir. Listo. Eh... Sierra de Delta. Vamos a recuparnos con vosotros en la zona Corona. Sí, sí. Vamos con vehículos artillados enemigos. Repito, vamos con vehículos artillados enemigos. ¿Has recibido? Re-cibido vehículo artillado enemigo. Venga, venga. Padrino, ¿tú crees que esto... Esto pasa en el agua, eh? Coño. Prueba. Ya que estás, prueba. Y salimos de duda. Sí que pasa, sí que pasa. Debería, ya que está la carotera ahí. Hombre, digo yo. Si no... Vale, dos... Eh... Tres, perdón. Al otro vehículo. Vaya a ir más cubierto. Voy a dar tierra yo. Pasa, pasa. Pasa, pasa. Pasa, pasa. No, no, déjalo ir. Es que nos tenemos que dividir. Vaya a dar tierra. Vale, nada, nada. Vamos a ir al mismo punto, de igual. Espera, espera, espera. Que vayan yo delante, no, no. Nosotros vamos al último. A cubrirlo. Deja que termine Huerta. Vale. 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 Hombre, viéndolo así. Estilo tiene buenas pintas, eh. Algo. ¿El qué? Nada, que me ha preguntado este estilo. Que si está bonito el... Ajá. Y yo, pues sí, la verdad. Tiene buenas pintas. Se ha quedado loco estilo, ¿no? Con el... Derribe del... De la ley. Pua. Creo que no estaba. Solo he entrado ahí para ver cómo... Cómo estaba él. A ver, ¿qué dice? Loco. Aquí pone hasta 120. Ya, me dice... Acabo de llegar. ¿Vamos? Ah, vale. El otro, el otro, el otro. Ah, el otro, el otro, el otro. No, no. Vais... Soy Víctor 2. Y locos. ¡Suscríbete al canal! ¡Hombre! Vale, uno, nos movemos. Víctor, uno. Huertas, has informado de que dejamos dos camiones aquí, ¿verdad? De todo. Re seguido, buen trabajo. No, no veo, ¿eh? No, no pasa nada. Uf, justo, justo, ¿eh? Eh... ¿Seguimos la carretera? Sí, sí, seguimos la carretera. Mucho ojo porque nadie ha pasado por esta carretera, así que puede haber patrullas. Y al final, en el pueblo, se supone que están los compañeros de sierra. Mucho ojo con eso. Delta de sierra, interrogo tiempo de punto de reunión. Vale, pues pongo la silla, 50 kilómetros. En el caso, cinco minutos, estamos de camino. Habéis contactado con sierra para informar que a punto de reunión, marcado en... Ya, ya. Está en ello, Huertas. Eh, negativo, guarden en corona. Negativo, guarden en corona, repito, guarden en corona. Nos reunimos en corona. Huertas, desde que... Recibidos, nos reunimos en corona. Vime, padrino. Desde que estemos casi llegando, vuelvo a avisar de que estamos entrando en corpículo. Afirmo. Víctor, uno, deme un toque cuando estés cerca. Cerca del punto corona, entiendo. Afirmo. Estamos a unos 550 metros del punto corona, eh. Reduce. A 500 metros nos encontramos, eh. Yo informaría a ella. Dale, coño. Sierra de Delta. Nos aproximamos con los vehículos enemigos a punto corona. Recibido de Sierra. Tienen en Delta esos vehículos de espacio para Sierra. Somos seis integrantes. Ahora en punto de control. Coordina con Lima Delta. Cambio. Estamos en la zona, eh. Vale. Buscamos a los compañeros y nos reunimos con ellos. En principio está en varias aquí y está persiguió. Sí. Sí. Eh, Huerta, vete buscándome una ruta óptima pata hasta el siguiente objetivo. ¿Me has copiado? Copiado, más trabajo para mí, voy. Coño, cosas de Lima, si aprendes. Ahí estoy. Eh, ha caído, ha caído. ¿Estás armando? Sí, estoy armando. Vale, eh. Los camiones aquellos no funcionan, ¿no? Un camión sí funciona. Vale, a ver, yo te diría de ir a patas, ¿vale? No... Es casi un kilómetro, no creo que sea tanto. Pero podemos acercarnos más que sea a 500 metros con los vehículos, si quieres, para hacerlo más rápido. Pero ya una vez cerca de la zona... ¿Sabes dónde tenemos que ir? Sí, ¿verdad? No, a ver... No, a ver... Madin Canarias, eco. Madin Canarias, sí. ¿Por dónde va a acercarle? Eh, ya le he dicho a mi segundo de que busque una ruta óptima, a ver si... ¿Subiría por aquí? Abre un momentito. Yo subiría por aquí. Sí, sí, he visto. Sí, sí. Por aquí. Porque aquí no estamos cubriendo por la altura, las curvas de nieve son más suaves, y ya aquí estamos a la misma altura que esto. Vale, si quieren Pueden entrar Ustedes por esa zona y nosotros Bordeamos y vamos por esta zona No sé si me lo ves Sí, pero vas a tener aquí la desventaja De la altura aquí, ¿eh? No, no, podemos entrar por atrás, estamos a cubierto Más que nada por la Vamos en esta cota Claro, a lo mejor tenemos visual y podemos dar los apoyos Desde aquí, ¿sabes? Sí, pero que está a 50 metros Y aquí está a 49, con que haya árboles aquí Claro, es lo que no sé Pero... Esto se ve cota, se ve bajo, ¿eh? Esto es en alta altura Esto es como un valle Sí, pero es 50 y esta cota es 49 Sí, pero, coño, un árbol de 50 metros No hay 50 metros Claro, estas son las cotas No, sí, pero... Tú me entiendes lo que quiero decir Esto aquí dentro es un valle, ¿vale? Que se supone que es... Por lo menos 20 metros ahí de altura, ¿sí? Correcto 20, 30, sí Bien, sí Si tiene que acertar, tienes que bajar y subir el valle Sí, sí, eso no te preocupes, que eso ya nos arreglamos nosotros Pero más que nada para daros apoyo por si necesitáis para vuestra entrada Y así atacamos ustedes por el... Por el nor... Marcando... Esto aquí lo he marcado, Huerta Huerta, sí, que lo ordené Bueno, a ver si hagamos esa más óptima Yo no la he mirado esa Vale, sí El arquito está bien hecho, ¿vale? Pero entraríamos por lo que sería... Esto es un valle Son montañas que rodean una zona más profunda A escasos metros, ¿eh? No hay tanta diferencia de altura Lo que estoy sospechando es que cuando lleguemos a la zona de observación, ¿vale? Los Wipon 3 y 4 Nos encontramos demasiada zona de solidar, ¿vale? Y podemos... Vamos a poder ver muy poco de observación y obtener inteligencia Y después nos metemos en bosque ¿Cómo lo ve? Nosotros vamos a Wipon 1 Y de aquí voy a mandar Hunter y R Y voy a ver qué es lo que hay por aquí Vale Yo me gustaría ir un poquito más a Wipon 2 A Wipon 3 Pero desde aquí, si tengo... Si tengo viento de cola Lanzo el... El Hunter Y me lo mando para allá Pero va a caer muy rápido Date cuenta que estamos en... A nosotros, en nuestra posición, estamos a más de mil metros, ¿eh? En Wipon 2 son 300 metros, 400 De la zona Pero en Wipon 1 tampoco hay mucha diferencia de aquí 300 metros de caída del Junti, ¿eh? También te digo La otra opción es pedir... Estoy por pedir apoyo aéreo Porque creo que esto está... Con los refuerzos que hemos visto que han ido para allá helicópteros Que han ido bastantes helicópteros Va a estar súper reforzado eso Y según inteligencia iba a haber BMP BRD EDM Y juguetitos, ¿vale? Que nos va a dar por pelo Vale Y no sé cuántos AT tienes tú Lo que te queda Y... Porque yo no... Solo tengo un AT No, solo un AT Y es ligero Así que tampoco... Interrogo ¿Quién tiene hueco y espacio para recoger las dos cargas que puso Pantorancada? Mandarina que coge la cosa Bueno, entonces tu ruta es de... Yo no me pongo una Vale Vale, perfecto Yo te diré lo de eso Yo creo que voy para esta cota 50 y a ver si tengo suerte y tengo visual Si no ya voy improvisando, ¿vale? Vale Más que nada para tener una visual Y darle Las... Lo diré La de la... ¿Eh? No, no, ya Me están hablando por acá Darle coordinación a... A Kebe o Falcata Del apoyo aéreo ¿Allí juntamos con más gente? ¿O solo nosotros? No, no, estamos nosotros solos Por eso digo que como va a estar... O entiendo que va a estar bien defendido Vamos a pedir apoyo aéreo Para que limpie un poco Vale, vale Pues dirección Wilton 1 Y desde allí hablamos por radio, ¿vale? Vale, venga Suerte Eh... ¿Dónde está Huertas? Eh, Huertas Avisa Interroga a Kebe De posibilidad de apoyo aéreo Eh... Si... Si está disponible, ¿qué? Eh... Flip Para un posible... Ataque en... Punto Madre y Canarias Cuando Cuando se dé la orden Vale, vale, vale Con uno Uno Eh... Quiero... Dame un segundo Para ir yo Venga Eh... Robert Para... Si hace falta Yita Prepárate, ¿vale? Porque voy a pedir apoyo aéreo Vale Perfecto Pues me preparo ¿Qué frecuencia van a ser? No, o sea, aún no Vamos a subir una cota Y vamos a observar y demás Y... Simplemente No tienen que confirmar Si está disponible Que a lo mejor no lo tenemos Pero por si acaso Porque estaba ya haciendo la idea De que... Para que coordines y demás Me va medio raro Vale, yo estoy de vuelta Vale, Quirón Y... Rápido Con tu compañero Va y... Bueno, voy a marcar Vale, Whisky 1 Vale, en negro Listo Vale Eh... Si quieres ir en vehículo Hasta ahí puedes hacerlo No creo que... Haya mucho problema ¿Vale? Vete por la carretera Y más o menos a esta altura Pues ya en línea recta Sube por aquí Vale O venga Con Jairo Porque lo demás creo Lo he hecho para hacer un pin táctico Que ya ha llegado minutos Está el otro vehículo Falta un... Ah, vale Aquí cabemos cuatro, ¿no? Sí Cuatro, sí Delta de Sierra Procedemos Dirección Weapon 1 Recibido Buena suerte Interrogo Delta ¿Se ha informado a Quebec De la caída de... De cabezas? Eh... Lo informo con mi operador de radio Que está en contacto con Quebec Puerta Un segundo Un segundo De Delta es copiado Frecuencia y coordinación 73 De... De... De Delta Es copiado Frecuencia y coordinación 73 73 ¿Es copiado? Vale, muy corto Gracias, buen trabajo Vale, tenemos 73 Me quito la de... La de Lambda, ¿vale? Vale, de alguna manera Jairo Lo hará Robert Por si le quiere toda la frecuencia esa a él Que se encargue ya de... Ah, venga, perfecto Sí, 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 sí Todo lo que me libere Eh, Robert, ¿me copias? Estoy aquí Está aquí Eh, Robert Tú darés Jtax El... Frecuencia 73 Coordinación con Aria ¿Es copiado? Copiado 73 Vale para el ataque 73 Joder, me va súper lento El cambio de frecuencia de radio, tío Sí, a mí también Mm, raro Me parece aliado Tenemos aérea Pero objetivos, ¿no? Así que avísenme Cuando haya que designar Sí, sí, sí Tranqui Vale, pues Nos movemos a Whisky 1 Que está 1 por ahí ya ¿Por dónde hemos venido? Nos subimos a los vehículos Y nos vamos Eh, 2 al artillado ¿Es que cuando cayó Huertas? Está... Este hombre, ya está Que así que Es que hay cargas de demolición Aquí en el suelo, ¿eh? Sí, de los compañeros de cierra Eh, Padrio, tengo una duda Dime Me has hecho hacer una ruta Para ellos Eh, sí No, bueno, a ver Desde izquierda Hemos llegado a Whipong Era... Era para nosotros Pero... Como ellos se empeñaron Ir por ahí Pues digo, bueno Pues que vayan a ir por ahí Es que lo que no quería ir Todos juntos empeña Porque lo veo un poco No sé Agobiante Vale, pues nada Nos regulamos con los compañeros A Spring Tiene... Tengo uno Tiene algo en visual Venga, tío Proseguimos a Whisky 2 Prosebido Por cierto, Padrino Probablemente Lo más potente que tengamos Sean cohetes Para destruir lo que haya Vale, pero... Para destruir los vehículos Eso Suficiente, ¿no? O sea, es que no No sé qué objetivo Mantener Entonces, bueno Preguntado Según inteligencia Son BMP Brdm Cosas así Uh, cohetes con eso Va a estar complicado Sí Bueno Pues Es lo que hay Lo que le daré Es coordenadas Y un call No le voy a hacer Nightlane Porque no da tiempo Lo que tú consideres Ya, eso es cosa tuya O que mejor veas Sí, Coltero, ha liado Es el lead, el lead Nos preocupamos con uno Me están preguntando Porque veis ya La espera de órdenes Por si se continúa Con la misión Ah, hostia Que es la hora, tú Se me había ido Lo mismo Lo mismo nos toca acampar Vale ¿Se lo comunicas a Sierra, por favor? Que se vaya preparando Para acampar Sierra de Delta Padrino Aquí hay unas chozas Aquí se ve Vamos De lujo, ¿no? Coged uno de los Wapons como zona segura Para acampar Que seguramente Acampemos antes del ataque Le digo a Ya tenemos en visual Campamento Y estamos apuntando Dándose en mapa Es copiado También guarde sus coordenadas En la posición que vais a acampar Un galón limpio Recibido Procedemos Vale, Huerta Pues nada Dile A que veis Que cuando Estamos listos Por parte de Delta Venga, señores Que cada uno se pide una cabaña Me he pillado esta Bueno, venga Hay hueco para todo No seáis tímidos No seáis tímidos Que no muerdo Padrino ronca Esta está buena Esta está buena Hmaya hueco para todo Primero B Timo ¿Ustedes dicen algo, Huerta? Estamos a la espera de que inteligencia diga si la misión se alarga o acampamos. Hostia, con esto aquí mierda y todo, joder. Yo personalmente no puedo alargar mucho, ¿eh? No, yo creo que... Yo creo que... Ah, estaba bien, ¿no? Se alargaría muchísimo. Sí, sí, el ataque yo creo que se alargaría muchísimo. Dos y media mínimo. Oye, aquí ya hay más gente de la que no tiene que haber, ¿eh? Oye, oye, ¿qué pasa? ¿Vamos a montar aquí un intercambio de parejas o qué? Eso digo yo. ¿Qué ha tirado? ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? Vente conmigo, Victor. No, hijo de puta, no hagas esta mierda. ¿Qué era eso, tío? Dicen que quieren alargar 10 minutos. ¿10 minutos? Nosotros no tenemos tiempo en 10 minutos, ¿eh? No, ni coña, no, no. Para. Quebec de Delta... Por parte de Delta, acampamos aquí. Quebec, por parte de Delta, acampamos en la zona en la que estamos. Si quieres, paso coordenada. Voy a preguntar a Sierra. Delta... Sierra Delta. Adelante, aquí Sierra. Interrogo, ¿acampáis ahí? ¿O para comentárselo a Quebec? Acampamos en Weapon 1. Recibido. Vale. Si te piden coordenadas de... ¿Me oye? Si te piden coordenadas de Sierra, están en Whisky 1, ¿vale? El azul. Se las quería dar. Acampan ahí. ¿En la sierra? Si, si, están ahí en Whisky 1. Bueno... Supongo que sí, no sé. Eso ya es cosa de ellos. A mí me cuenta. Listo, listo, listo. Ya estamos, bueno. Ya estamos, bueno. Ya estamos. Vale, señores, pues... En principio ya estaría. Y... Vamos a... Camp para game, ¿vale? Nos va a pegar un bombo a ser. Si no, con la tontería... A ver. Ok, dedo. Vale, nos vemos en... En TS. Negativo, estamos separados. ¿Tú? Roger. Hostia. Dile que si no... Que no salimos ya. Eh... Eh... Me quede que del taso y su enlace. ¿Te paso sus coordenadas? Sierra, pásame sus coordenadas de acampamento. Un segundo. Procedo un segundo. Eh... 0, 8, 9. Sierra, coordenadas cuando pueda y... Acampamos a la zona. Dime, padrino. Nada, que serán... Serán 0, 8, 9 y 2, 8, 2, supongo. A prots. Por ahí. Sierra. ¿Y los demás qué tal? Voy a ver con el... Eh... Preparado para tomar... Eh... 0, 8, 9, sí. Yankee, 2, 8, 1, 9. Vale. Estás copiado. Transmito a KB. Buen final de misión. Buen trabajo. Buenas noches. Recibido, buenas noches. Listo. ¿Nos salimos ya? O...? Vosotros podéis salir. Vale. Vale, señores. Menos huertas podemos salir todos. Buen... Buenas noches. Vale. Eh... Por cierto, el turno de guardia es... Primero Jairo, luego Rostro, luego... Quirón. Vale. Eh... Hasta mañana. ¿Estás preparado para relacionar... Eh... Para copiar mi coordenador de cierre? Vale.